Pues ahí estaba, la recomendación importante para nuestros pequeños y fomentar, como digo, la lectura. Gracias siempre a esta librería infantil, el árbol de las palabras. Y gracias, por cierto, a Juan Magiraldez, nuestro adiestrador, educador de perro y además peluquero canino. Por cierto, tú vas a los domicilios, según demanda, ¿verdad? Según la petición o la demanda del cliente. Hay muchas personas que, por motivos concretos, porque sean personas ya muy mayores o no tengan posibilidad de un vehículo, pues yo me acerco a su domicilio, los recojo, los llevo a casa, le hago lo que le tenga que hacer y se los devuelvo. Y no tiene un incremento en el importe, el importe es el mismo. Yo tengo una tarifa fija y ahí vamos. Mira la cámara, la que tienes frente a ti, porque luego uno va acelerado, Juan Magiraldez, nos vamos. Y al final nos has dicho lo fundamental, por si alguien, vamos a ver, necesita un adiestrador o educador de perro. Ahí está la figura de Juan Magiraldez, que la acredita varias décadas haciendo lo propio con los perros. Número de teléfono, Juan Magiraldez. Pues mira, mi número de teléfono es el 695-978-435. Y como dice aquí el amigo Marcos, llevo ya 35 años dedicándome profesionalmente a todo lo concerniente al tema del perro, tanto en adiestramiento como en peluquería. Y aquí estoy a vuestra entera disposición, como siempre suelo decir. Yo no sé si el oyente se ha quedado, cuando yo lo presento a Juan Magiraldez, digo educador y adiestrador. Son dos conceptos distintos. Hombre, bueno, el educador y el adiestrador se puede, de alguna manera se puede hacer como uno solo. Lo que sí hay que diferenciar a la hora de trabajar con un perro, cuando hacemos un trabajo de educación y un trabajo de adiestramiento. O por lo menos yo lo entiendo así. Cuando hablamos de educación canina se entiende o se debe de entender como un trabajo básico, un trabajo para la convivencia vecinal, para que el perro podamos llevarlo a cualquier sitio sin que sea un problema ni una molestia ni para nosotros ni para nadie. Unas pautas de comportamiento. Y luego cuando hablamos de adiestramiento, yo entiendo como adiestramiento cuando al perro le vamos a utilizar para que haga una función específica. de las múltiples que están haciendo hoy en día, desde la de guarda y defensa, a la de perro detector, a la de perro de asistencia, a la de perro... Entonces cuando trabajamos el perro para una función específica, yo hablo de adiestramiento. Lo otro, desde mi punto de vista, es educación. Una educación básica. Por ponerte un ejemplo comparativo, quizás, pues al niño le llevamos a la guardería cuando pequeñito y va subiendo, subiendo y llega un momento en el que toca de ir a la universidad. El que vale, pues hace la universidad y de alguna manera, y el que no, pues se queda en el camino. Entonces, bueno, pues pone un ejemplo que pueda valer. Nosotros, Juan, hemos conocido la generación donde teníamos el perro callejero. Porque afortunadamente eso hoy es muy raro ver en la vía pública, en la vía urbana, un perro abandonado. Y si eso ocurre, pues ya están las protectoras o el propio servicio municipal se encarga de recoger el perro. Pero claro, hemos visto ese perro callejero que teníamos en las pandillas, los que éramos de barrio, lo criábamos. Yo recuerdo, por ejemplo, que íbamos a la zona, no, al matadero municipal que estaba ubicado en el barrio de la Asunción y decíamos, venimos por Pitraco y nos daban ahí restos de animales y lo que le dábamos a las criaturas, a los perros. Afortunadamente esto ha cambiado. Afortunadamente esto ha cambiado y ha cambiado para bien. Es decir, ya no se ven los perros abandonados. Yo me acuerdo cuando era un niño, aquí en el Mercado Abasto había perros a punta pala. Y luego, perdóname, estaba la leyenda urbana. Cuando venía el perrero decía, esto termina en los leones. Eso era, ojo, leyenda urbana, ojo, pero eso se estilaba, ese comentario. Este va a ser comida para los leones, era un dicho que se solía decirlo. Bueno, estoy sacando este dato porque entonces no estaba creada la conciencia del educador y el adiestrador y el perro se educaba a base de palos. Vamos a ver, no es que tuvieran los propietarios conocimiento del educador o del adiestrador, es que la mayoría de los perros, desgraciadamente, la vida la hacían atado a un árbol y comían cuando, y bebían. Entonces, bueno, esto, gracias a Dios, ya... ¿Cómo ha cambiado? Ya dejó... Gracias a Dios y gracias para ello también. Claro, ya esto dejó de... Vamos, esto ya no se estilace muchísimo tiempo. Hoy en día la mayoría, la mayoría de los propietarios se preocupan porque su perro viva y tenga unas condiciones de vida óptimas. Bueno, yo te puedo decir que hay algunos propietarios que tienen un dinero mensual para las necesidades de su perro, que van desde la nutrición, alimentación, pasando por la peluquería, higiene, consulta veterinaria, y tienen una asignación, como tú dices, mensual. Es que el perro al final nos da más, esto lo sabe quien tiene un perro, nos da más de lo que el propio hombre ser humano le da a este ser vivo, y por ello se merece lo que tú estás diciendo. Vamos a ver, es que... El que no ha tenido nunca un perro, quizás no sea capaz de llegar a entender esto. Esto lo va a entender toda persona que haya tenido alguna vez un perro. Yo siempre digo, y tú me habrás escuchado decirlo en más de una ocasión, que los perros tienen o crean, son adictivos, una adicción sana, porque en este caso la adicción es sana. Todo aquel que tiene un perro, difícilmente concebirá o será capaz de vivir sin tener perro. ¿Por qué? Porque un perro te aporta, como tú bien dices, te aporta muchísimo, desde el simple y mero hecho de estar ahí, y tienen la capacidad... Es que son tan grandes que tienen la capacidad de estar ahí, y tú les eches cuenta si quieres y si no quieres no les eches cuenta. Sobre todo cuando hay algún que otro problema en nuestra salud mental. Claro, mira, es que tienen tal capacidad... Te estimula el perro a vivir, a mucha gente le estimula vivir, a levantarse, a sacarlo a la calle, a alimentarlo, y eso es un logro para muchas personas, sobre todo, insisto, que viven solas. Claro, mira, a mí, por poner un ejemplo práctico, a mí, yo tengo ahora un cachorro con 10 meses, y yo en el Facebook he puesto ya más de una vez. Hay que ver lo que me ha dado un tenta, un poco, porque me ha obligado y me obliga a tener que sacarle por la mañana, a sacarle al mediodía, a sacarle por la tarde. Es un estímulo. Entonces me obliga a que yo también me mueva con las limitaciones físicas que yo he tenido. Bueno, este me está obligando y le está viniendo maravilloso. Pero que aparte, el perro tiene tal capacidad, porque como tiene ese sentido tan desarrollado que es el olfato, porque el perro ve el mundo por la nariz, es capaz, como tú estás diciendo ahora mismo, Marco, de saber cuáles son nuestros estados de ánimo. Al fin y al cabo nosotros somos olores. No, efectivamente, somos química pura. Y esa química, nuestro olfato no es capaz de percibir esa química, pero sí el perro. La química da unos determinados olores corporales. En función de nuestro estado. Mira, dicen los que saben muchísimo de esto y llevan mucho tiempo estudiando este tema, todavía no han sido capaces de llegar a saber cuál es el potencial de un perro. Hablamos del tema del olfato. No saben todavía cuál es el techo, el tope de su capacidad olfativa. De hecho, al día de hoy se están haciendo trabajos, que bueno, que hace diez años, nada más que diez años, nos podríamos llevar las manos a la cabeza. Desde perros que están... La labor que hace con la Guardia Civil o la Policía Nacional... Pero ya no es solamente... ...la detección de explosivos, drogas... Billetes falsos... Billetes falsos... Hay un documental... Fíjate, un documental de estos que te ofrecen los canales temáticos... El D-Max, creo. Sí. Detectaron piezas de vehículos robados. Claro. De estos que cruzan el estreso, un perro detectó las piezas. Pero fíjate hasta donde llegan, que son capaces, están trabajando, ya llevan tiempo trabajando para prevenir las fatigas epilépticas, para estos niños que tienen algunos niños con problemas de autismo y son capaces de anticiparse a la crisis que pueda tener esta criatura, para el tema de la diabetes... En Israel se ha experimentado mucho con esto. Para el tema, para el tema de según qué tipo de cáncer están trabajando con el cáncer sobre todo... La orina, el... Sobre todo el cáncer de próstata, aquí en... El olor que desprende. En el hospital, en el Punta Europa, creo que es... Bueno, yo te decía lo de los perros callejos y demás, porque lo que no será propio entiendo que esto se hacía mucho también, en ese periodo al cual Servidor hace referencia que era, cogíamos o una chancla o liábamos una revista y de esta forma, con la revista aliada o con la chancla... ¿Amenazaba al perro o le pegaban? No, 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 que se amenazaba, que se educaba al perro, para que no hiciera el pis en casa, para una serie de cosas que el perro hace. Esto no es oportuno hacerlo. Eso quedó tan bien, eso también afortunadamente también ha quedado detrás. Yo no me considero San Juan, porque no, porque en este mundo de la educación o del adiestramiento no puedes considerar. Pero sí es cierto que hoy en día se trabaja, todo ha evolucionado, se conocen muchas cositas que antes se desconocían y hoy en día la mayoría de los trabajos se hacen siempre a favor. Ahora hay mucha gente que trabaja en positivo y yo procuro, procuro trabajar en positivo todo lo que se puede. Pero no soy consciente de las herramientas que hay y sé usarlas si la situación lo requiere. Porque ni todos los perros se pueden educar y se pueden tratar con la zarzichita y el mordedor, ni todos los perros admiten un collar de púa o un collar eléctrico. Pero hay que desmitificar un poquito el tema de todo zarzichita y todo caricia y todo juego y también por otro lado desmitificar collar de púa y collar eléctrico, que son herramientas que están ahí y que llega el momento, si se saben utilizar, pueden dar un muy buen resultado final. Con esto no digo ni que una cosa sea mala, simplemente que están ahí y que es una opción. Y los profesionales, al final lo que prima es el objetivo y el objetivo es que el perro tenga un trabajo determinado y están ahí. Si educamos a nuestras mascotas, si le hace falta y le damos unas nociones básicas de educación, eso va a repercutir a que el vecino, al que le da coraje que tengamos el perro, pues lo acepte. Mira, los dos motivos, los dos motivos, a mí esto está constatado, que no es que yo me lo esté inventando ni me lo saque, los dos motivos, los dos motivos principales o los dos motivos de denuncias más altos son a consecuencia de los excrementos en la vía pública y de los ruidos o las molestias que ocasionan los perros, sobre todo por una enfermedad relativamente nueva que es la ansiedad por separación. Si tú al perro, partiendo de la base de que es cuestión de principio y hay cosas que también dependen un poquito más del guía, del propietario casi que del perro, pero si tú al perro le marcas una rutina desde que es un cachorrito y le explicas lo que quiere y lo que pretendes de él, el perro no te va a dar nunca problema a la hora de… Ni de ladridos ni aullidos. Claro, claro, el problema está en cuando el propietario no le dedique el tiempo o no quiera según qué cosa, entonces ahí vendrán los problemas y eso es una bola y cada vez esa bola se va haciendo más grande y no será… Claro, el perro ya es cuestión cívica del propio propietario, ahí la criatura… A ver, lo que está claro es que el perro tiene que hacer sus necesidades y ahora está en el dueño el recogerla o no recogerla. Bueno, yo tengo un blog que puedo decir la dirección donde hablo de algunas cosas en concreto y precisamente hablo de esto, del tema de la ansiedad por separación y hablo un poco del tema de los excrementos y cómo hacerlo de manera que el propietario aprenda y el perro en cuestión de tres, cuatro, cinco días lo sumo, sabe cómo tiene que hacerlo y dónde tiene que hacerlo. El blog se llama Más que amigos, Más que amigos, Club Canino, todos juntos, ahí saldrá… Para ir finalizando, Juanma, hay una cosa que me llama poderosamente la atención que creo que lo hemos desarrollado en la radio sobre todo, estas botellas que se ven en las esquinas de los portales para que el perro o con azufre incluso, no sé si eso está prohibido, lo del azufre. Bueno, yo no sé si está prohibido o no, yo lo que sí creo que no sirve para. Creo que eso tiene poco efecto, eso es una cosa que puede entrar parte de lo que son las leyendas urbanas y yo no sé qué efecto tiene, por ejemplo se ve infinidad de veces una botella de agua mineral en la esquina y luego un poquito de azufre. Pero yo creo, de verdad… Eso para que el perro no haga pis… Sí, la idea es esa, pero que yo creo, creo que eso no es una cosa efectiva. Por ejemplo, están probando y llevan tiempo probando, aunque vamos a ver, en el mercado tiene una gama de productos específicos para que los perritos no hagan el pipí ni el popó, en la esquina… Sí, 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 aerosol… Yo, por ejemplo, en su día utilizaba el vivaporú, sobre todo para los cachorros para que no rolleran en casa… Es un olor tan fuerte que… Claro, que de alguna manera les repele, pero hoy en día, hoy en día hay desde productos según qué tipo de hormonas… Bueno, bueno, eso es como pasa un poco como con la cosmética, canina… Hay un abanico, como estaba diciendo antes la compañera Gemma, que la escucha, me ha gustado, una baraja tan sumamente enorme que te da la posibilidad de utilizar lo que quieras. A mí me deja un poquito mosqueado cuando veo al propietario, que esto no tiene culpa, evidentemente, el perro cuando va paseando con correa, que es la obligación, el perro llega a un vehículo, levanta la patita… Bueno… Y el propietario está tranquilo… Bueno, y en todas las ruedas… En las ruedas… Eso… Pero… Y eso… ¿Quién es el que tiene la culpa, el perro o el guija? El propietario… El propietario… El propietario, ¿no? Vamos a ver… Dale un tironcito, regáñale, condiciónale para que no lo haga ahí… Y explícale dónde lo tiene que hacer… Es decir, es tan sencillo como si está el coche aquí, que lo haga a tres metros, no se trata de mucho más, porque además el pipí del perro sí que le puede hacer… Porque se me una vez en una rueda, ¿no? Pero es que hay perros que… Es un proceso que ellos hacen, ¿no? Eso es marcar territorio… Bueno, de alguna manera deja ahí… Deja ahí información… La huella que yo he estado aquí… Claro… Y el problema no es que haya un perrito que se me… Que se me… En el coche… Es que… Seguramente todo el perrito que vaya pasando… Tenderá a hacer lo mismo… ¿Entiendes? Entonces… Es tan sencillo como no… Como el no permitírselo, ¿no? Regáñale… No… Explícale… No… Y premiale cuando lo haga en el sitio deseado… No es muy complicado esto… A ver si… El comentario que hemos realizado hoy aquí en Onda Jerez Televisión… Sirve para que… A lo mejor también… El propietario que… Que deja que el perro haga eso… No es consciente… De que eso… Es dañino para las gomas… Y que bueno… Que dándole… También… También… A colación de lo que tú estás haciendo… De lo que estás diciendo del pipí… También me gustaría decir… Que hay… Cada vez… Un mayor número de propietarios… Que te lo ves… Con su bolsita para recoger los excrementos… Y con su botellita para el pipí… Cierto… Cierto… Es decir… Que… Afortunadamente… Hay muchísima gente… Muchísima gente… Cada vez más… Que son conscientes… Y consecuentes… A la hora de actuar con su perro en la calle… Nos dejamos aquí esta sección… Que nos encanta… Ofrecer a los televidentes… Sobre todo… Los propietarios de mascotas… Y nos encanta… Tu presencia… Y tu sabiduría… Tus conocimientos… En el mundo… De los perros… ¿Cómo se te da la cocina? Yo creo que bien… La cocina se me da… Verá… Yo creo que se te da bien… Señores… A mí la cocina se me da perfecto… Perfecto… Nada más que hay que verlo… Nada más que hay… Nada más que hay que verme… La cocina tiene dos partes… Una… La que lo hace… Y el otro el que se la come… Pues ahí soy yo… Tú sabes que en Jerez… Existe… Un taller de cocina… En Carrefour… En la zona sur de Jerez… Carrefour Sur… Y que este taller… Es… Dirigido por Alicia… ¿Lo sabías? No, no lo sabía… Pues… Hoy… Alicia… Se llama… Por cierto… Cinco Senses… Taller de cocina… Carrefour Sur… Allí tienen el taller… Para la gente… Que se quiere iniciar… En esto de la comida… Y fíjense… El plato que nos prepara… Se llama… Ensalada con queso… Gorgonzala… ¿Lo he dicho bien? No… Gorgonzola… Gorgonzola… He puesto yo… He puesto yo… Con la… Yo el problema… El problema que se me da a mí… Con la… Con la comida esta… De nueva creación… Y estas cosas… Es que yo… Miro el plato… Y… Y… Me quedas… Un poquito… Como diciendo… Bueno… No te vamos a poner más los dientes largos… Que sabemos que estás a dieta… Estás a plan… Hoy… Me ha dicho que te estabas comiendo… Un pollito así pequeño… Y eso para tu estómago… Un sufrimiento… Y hoy me he sacado sangre… O sea que… Hoy tenía que haber comido un poquillo más… Pues nos vamos con este… Taller de cocina… Lo voy a decir otra vez… Ensalada con queso… Gorgonzola… Vamos… Perfecto… Quédense con la receta… Hola… Buenas tardes… Mi nombre es Alicia… Y os hablo desde el taller de cocina… De Cinco Sens… En Jerez de la Frontera… En Carrefour… Jerez Sur… Y estamos aquí… Para hacer unas recetas… De ensaladas fresquitas… Para este verano… ¿Vale? Entonces… Hoy vamos a hacer una ensalada… Un poquito… Dulce… Y… Con un toque caliente también… ¿Vale? Vamos a hacer una ensalada de pera… Y gorgonzola… Con bacon… Y nueces… Entonces… Voy a decir la receta… Y empezamos… Va a llevar… Ensalada… ¿Vale? De bolsa… En brotes… Pera… Nueces… Bacon… Para la salsa… Vamos a utilizar… Soja… Mostaza… Y aceite… Y luego va a llevar… Por supuesto… Gorgonzola… ¿Vale? Que es un tipo de queso italiano… Un poco… Parecido al Roquefort… Pero un poco más flojo… ¿Vale? Entonces… Lo primero que vamos a hacer… Es… Dorar el bacon… En una sartén… Para eso nos venimos… Por aquí… Vamos a poner… La sartén a calentar… Y sin aceite ni nada… Vamos a echar el bacon… Y lo vamos a poner a dorar… ¿Vale? Y mientras que se va dorando el bacon… Así… No le ponemos ni aceite ni nada… A la sartén… Porque ya el bacon… Va a soltar su brasa… Mientras que el bacon… Se va a dorar… Vamos a ir allí… Y vamos a ir pelando… La pera… ¿Vale? Vamos a hacer las dos cosas a la vez… Entonces… Para pelar… Pelar la pera… La pera debe de estar… Un poquito tiernita… ¿Vale? Que no sea… Muy dura… Y la pelamos… Porque va a ir también… A la sartén luego… Vamos a meterle un poquito de fruta… A esta ensalada… Y le da un toque muy rico… Es… Un poquito dulce… Salada… ¿Vale? Porque la gorgonzola… Es un queso… Un poco salado… Y el bacon… También le da un toque salado… ¿Vale? Entonces… Vamos a cortar la pera… De esta manera… Podéis cortarlo si queréis… A taquito también… Pero para la presentación… Queda mucho más bonita… Si la ponemos así… Así… Quitamos… Esta parte… Y esta otra… Vamos a dejar esta parte de aquí… Esto… Y esto… Ahí… Vale… Vamos a coger esta parte… Y ahora cuando el bacon esté dorado… Vamos a pasar a la sartén la pera, ¿vale? Ya tenemos esto por aquí y esto lo reservamos. Y mientras, vamos a ir haciendo la salsa. Cogemos por aquí, vamos a darle unas vueltecitas al bacon. Mira, ¿veis? La grasa que ha soltado el bacon no le ha hecho falta nada de aceite, porque si le metemos más grasa... Lo vamos a dejar un poquito a fuego más flojito, para que no se nos queme. Y lo que hacemos es, poniendo el bacon aquí, es que ya la sartén va a coger el sabor para que cuando metamos la pera, tenga también el sabor del bacon. Entonces, vamos a limpiarnos un poquito la tabla. Voy a poner por aquí la soja, la mostaza y el aceite. Y la pera la vamos a pasar para allá. Vamos a coger un platito. Y vamos a poner el bacon. ¿Veis? Como ha soltado mucha grasa, vamos a poner un poquito de papel para escurrirlo. Y ahora, esta grasa la quito, ¿vale? No la quiero. La echo aquí en un vasito. Y en esta misma sartén, vamos a empezar a hacer la salsita que llevaría la pera, ¿vale? Ponemos a calentar con un poquito de aceite de oliva, ¿vale? Virgen extra. Y vamos a poner la pera. Los trocitos que teníamos cortados. A esta pera ahora le vamos a añadir un poquito de soja y un poquito de mostaza. Una cucharadita. Y una cucharada de mostaza. Y lo vamos a dejar unos cinco minutitos nada más, ¿vale? Nos hace falta mucho más, incluso un poquito menos. Simplemente que la pera suelte un poquito el dulzor y que coja un poquito de la soja y de la mostaza que hemos echado. Ahí. Porque ya la pera está muy tiernita, no hace falta que lo pongamos más tiempo. Ahí. Lo tengo a fuego flojo ahora mismo. Y voy a coger otro plato para poner la pera. Es una ensalada en la que tenemos que hacer tres pasos. El bacon, la pera y la salsa que lleva al final. Y luego simplemente sería montarla. Aquí retiramos. Vale. Y volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Para hacer la salsa ponemos aceite. Echamos la soja. Un par de cucharadas ahora para la salsa. Y la mostaza. Ahí. Vale. Le voy a subir el fuego. Y hacemos que esto se emulsione y se mezcle muy bien. Y a esto solo le hace falta añadirle las nueces que teníamos apartadas. Y un poquito. En este caso le voy a echar sirope de agave, pero le podríamos echar miel si queremos. Vale. Un poquito nada más. Echamos ahí las nueces para que se mezclen bien con toda la salsita. Ahí, ¿ves? Ya tenemos una salsita bien mezcladita y emulsionada. Y esto lo que hago es que lo apartamos a otro bol. Y ya tenemos los tres pasos que llevaría la ensalada. ¿Vale? Así. Ya tendríamos las tres elaboraciones. Y con esas tres nos venimos por aquí y solo habría que montarlas. El queso. Y las nueces. Ahí. Una cosa importante en la ensalada, ¿vale? Que nos he comentado, es que cuando compráis las bolsas, ¿vale? La bolsa por atrás debe de estar seca. Estas bolsas vienen ya lavadas y demás. Entonces, si está seca la verdura dentro, es señal de que la verdura está muy fresca. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos para montar la ensalada. Vamos a montarla en este plato de aquí. Primero, ponemos el fondo con las lechugas que más nos gusten. ¿Vale? Aquí. Un buen fondito. Vale. Ahora vamos a poner el bacon en el centro. Luego vamos a poner la pera. ¿Vale? Los trocitos más bonitos. Si queremos para decorarlo. Ahí. ¿Vale? Y estos por aquí. Y luego, el queso gorgonzola. ¿Qué vamos a cortarlo? Este queso es cremosito, ¿vale? Entonces, lo vamos a cortar en daditos. Y ya pues lo pondremos al gusto, ¿vale? Si nos gusta mucho, le pondremos más. Y si nos gusta poco, le pondremos menos. Pero yo os aconsejo que le echéis porque está muy rico. Este queso. Y si nos gusta este queso, pues también le podéis poner queso de cabra. O queso tierno, queso fresco. ¿Vale? Lo ponemos así. Y por último, la salsa. ¿Vale? La salsa con las nueces que habíamos hecho. La repartimos por aquí. Y todo esto siempre a última hora, ¿vale? Para que la lechuga no se ponga lacia. Vale, perfecto. Y ya tendríamos montada nuestra ensalada de pera y gorgonzola. ¡Vale! Maravillosa esta receta, que no me entero. Que es ensalada de pera con queso gorgonzola. Y gracias a Alicia González, que es la responsable de 5 Senses Taller de Cocina, para la gente que se quiere iniciar en la cocina. Casi ya finalizando, antes ofrecemos otro vídeo musical, actuación maravillosa, de la que fuera líder de Mecano, Ana Torroja. ¡Gracias! 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 Que haya sido del agrado de todos, volvemos con otro programa muy pronto!